Saludamos a esta hora a el padre de Ricardo Munroy Prieto, quien tenía 39 años, el uniformado que lamentablemente falleció en estos hechos. Tenía dos hijos menores de edad, una niña de 9 años y un bebé de 3 meses. Después de su muerte, fue puesto en una camilla en un salón comunal. Saludamos a su padre, Arquímedes Munroy. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Lamentamos muchísimo y nos duele a todo el país la muerte de su hijo. Muchas gracias, W. Muy cómodo me dio con la muerte de mi hijo. Bueno, pues, estuvimos ayer en los actos de Bogotá, en la homenaje que le celebraron a él a mi cita y, pues, todo estuvo dentro de lo mejor posible. Pero ese no es el caso. Y a mí, con estos homenajes, no me los recupero. Señor Arquímedes, antes de hablar de lo que pasó, quisiéramos saber quién era su hijo. Quisiéramos hacerle un homenaje a su hijo. ¿Quién era él? ¿Cómo era? ¿Hace cuánto estaba en la Policía Nacional? Él llevaba más o menos 15 años. Ahorita yo no tengo vidente presente, pero con el curso llevaba 15 años, más o menos. ¿Entrar a la Policía? ¿Perdón? ¿Por qué quiso entrar a la Policía Nacional? Bueno, iniciando que el hermano menor está el tercero. Tengo cuatro hijos de cuatro manos. Él era el segundo, pero el mayor trabaja en el INPEC, en Valledupar. Él era agoniante del INPEC. Según él, estaba estudiando soptemia y, bueno, no hubo las facilidades de seguir estudiando. Entonces, el tercero se fue a la Policía y yo soy técnico electricista. Él me acompañaba para arriba y para abajo en los trabajos que había que hacer. Me decía, papá, ¿pero yo qué hago? A veces hay trabajo, a veces no. Entonces, se presentó a la Policía y sacó buen puntaje, pero la estatura no le alcanzaba y por el que había motivo la columna se estaba enfermito. Entonces, siempre ese era el punto de que no lo recibieron. Y hubo una conversatoria más tarde que necesitaban bastante policía y lo llamaron por el buen puntaje. Y presentó el examen para la columna en un médico particular y así fue como ingresó al curso. Y se fue a hacer su curso a Santa Rosa de Vitermo. Él era un hijo muy ejemplar conmigo, con la mamá sobre todo, porque todos los días la llamaba. ¿Cómo está mamá? ¿Cómo le va? Mi mamá tiene 93 años, yo soy el mayor. Entonces, este mes pasado yo la estaba cuidando. Y siempre le llamaba, abuelita, ¿qué te necesita? Mirá, ¿qué le falta a la abuela? Mirá, y te mando una plata para que su bebé te compre frutas. No aguanten, ¿qué están haciendo? Bueno, no hay palabras de él, diría de Neiva, con su pareja, con la mamá Sarita. Y el niño que tiene, ayer cumplió cuatro meses. Cuatro meses. Señor Munroy, el día de los hechos, cuando pasó, cuando sucedió todo, ¿usted alcanzó a hablar con él? ¿O usted en qué momento se dio cuenta que él estaba secuestrado? No, mire, que yo, el día anterior yo no había hablado con él, habló con mi esposa. Y, pero yo había hablado como dos días antes de Jarley, donde, no le dijíamos Ricardo, sino Jarley. Jarley, ¿dónde, dónde estás? Dijo, estoy en el Caquetá, porque él había acabado de entrar de unas vacaciones acumuladas que tenía. Y entonces estaba ahí, cabo esos tres meses, la esposa compró una, comprado un casalote. Y luego, no estaba arreglando la casita, la rama. Yo fui en diciembre a llegarle a arreglarlo de la luz. Y estuvimos para abajo y para arriba con él. Y entonces yo leí, pero usted me había dicho que se iba a ir a para Buenaventura. Dijo, no, papá, no me mandaron para allá, pero me dijeron que me volviera a que estudiarme, que descansara otros dos días. Y no sé para dónde me va a ir. Y ya entonces, pues, cuando me volvió a llamar, yo que estaba en San José, en... Ay, se me fue. Sí. Donde fue el problema, en San Vicente. Sí, muy triste. Le dije, cuídese, mi hijo, cuídese mucho porque usted no tiene estabilidad para arriba, en un punto o en otro. Ya lleva catorce años cargando ese uniforme, pero ya usted está enfermo de la columna, ¿no? Miren, miren, que lo pasen a otro, a otra sección. Dijo, sí, voy a hacerle, papá, porque sí, ya estoy cansado y yo tengo muy abandonado a ustedes, porque aquí a Cómpica hacía un año que no venía. Don Arquímez. Sí, muy triste lo que usted nos relata a esta hora. Quería preguntarle, ¿qué le dijo el presidente Gustavo Petro? Hay una imagen, en las últimas horas que se conoció, abrazándolos, él abrazándolos a ustedes. ¿Qué le dijo el presidente? No, pues que nos sentían bastante, que estaba de corazón con nosotros, que nos iba a acompañar. Bueno, pues ahí, dándonos, dándonos moral. Señor Monroy, hemos conocido que a los policías que fueron retenidos allí, en San Vicente del Caguán, fueron algunos torturados, como su hijo fue asesinado. Cuéntenos un poco, ¿qué más conocen de las circunstancias en las que murió su hijo? Pues realmente, las circunstancias no las conozco, porque es lo mismo que saben ustedes. Yo, los videos que he mirado, no tengo nada más de saber nada, porque algún compañero de él, que ayer estaba, como se le llevaron los teléfonos, se le robaron, le robaron desde los papeles en adelante, los celulares, entonces, computadores, todo. Es prácticamente unos delincuentes. Entonces, el muchacho me decía, le di mi número, porque él no tenía sino un esfero y un papelito para escribirse. Y le di mi número, y que después me contaba que él estaba con él, que estaba con él, y que me iba a llamar después para contarme, para contarme por qué estaba la cara también maltratada, rasgoñado, las vistas negras. Bueno, eso fue lo que me dijo, y realmente los hechos no sé cómo hayan pasado, porque él estaba de guardia, creo, y fue como el primero que agarraron. Señor Monroy, en las últimas horas se conoció un video en el que el ministro del Interior, el señor Alfonso Prada, está dialogando con las comunidades campesinas, y en ese diálogo él dice que claramente no se vio un secuestro, sino un cerco humanitario. ¿Usted qué tendría que decirle al ministro Prada acerca de este término que utilizó? Pues, la verdad, pues yo, el ministro de ayer es el que está conmigo, el ministro de la Censa. Pero este, las declaraciones que se vieron ayer fueron del ministro Prada, que es el ministro del Interior, y básicamente se filtró un video en el que, pues, él estaba dialogando, en pleno diálogo con las comunidades campesinas, y él decía, pues, es que no se trata de un secuestro, sino de un cerco humanitario. ¿Usted qué cree de eso, señor Monroy? No, pues, si se imagina un cerco humanitario con un muerto de por medio. Entonces, eso no es, eso no es un cerco humanitario, eso es violencia, es secuestro. Sí. Señor Monroy, ¿usted va a pedir algún tipo de indemnización? ¿Qué va a pasar con la familia de ustedes, del joven uniformado Monroy? Lo que pasa es que los seguros de la policía y todos, pues, han venido acompañándonos. Y eso es un tema de que nosotros, hay que hablarlo ahorita mucho en caliente, porque no tenemos ahorita la memoria para eso. Estamos, más que hoy, en darle su cristiana sepultura, viene acompañándonos la verdad sobre eso. Nosotros no hemos firmado ningún papel. Él tenía sus seguros, sus cosas. Vamos a mirar, vamos a mirar, porque nos dijeron de la policía que iban a estar estos días con nosotros para hablar sobre todos esos temas. Entonces, nosotros, con mis hijos, con mi esposa, las cosas de él, estaremos pensando todo eso con mente más fría. Sí, quiero seguir hablando de su hijo. Cuéntenos de su familia, de su hija, tenía una hija, de su esposa, ¿qué viene ahora para ellas? ¿La policía les ha manifestado si las va a ayudar? Sí, pues, han estado con nosotros ahí acompañándonos y, pues, la esposa, sí, ella, Neiva, entonces, pero en el momento está acá con nosotros, seguir su vida y yo acompañándonos a ella, con mi nieta y con el niño, que Dios me dé vida para, me dejo un niño o cuatro países a ver si yo lo puedo ayudar a sacar adelante para reponerme de mi hijo y ponerlo a él como algo que me quedó la semillita. Señor Monroy, esto, este caso de su hijo ha indignado a todo el país y todos se han conmovido, muchos colombianos se han conmovido con esta historia. Usted es hijo, perdón, padre, también de otro policía, del señor Fausto Monroy. Hoy, después de lo que le pasó a su hijo, cuando su otro hijo, Fausto, sale a la calle a cumplir su deber, a proteger a los colombianos, ¿usted qué piensa? No, sí, es un delicado hombre que Fausto casi me lo mata el virus, duró 14 días en Tuvado. Él está aquí en Tunja trabajando en la oficina en Talentos Humanos. Es el que le decía a Rey que, mire, que aprendiera a manejar un computador para que ya soltara la tula. Pero entonces, no, no fue posible. Fausto, él lleva más tiempo en la policía. Ahorita vino de un apoyo por Bucaramanga y Pia Cuesta. Pero entonces, también tiene tres niñas, la está sacando adelante. Y yo le digo, mire, ya retírese de eso, termine, porque por 15 días, que la ley no les cubre los 20 años, entonces ya los mandaron a 25. Por 15 días nomás de que firmaron la ley, ya le aplicaron 25 años. Entonces, él lleva 18 años en la policía. Es muy verdad, como pensar, no sé, porque las decisiones, uno le habla a ellos y ellos tienen su pensamiento. Pero yo, los temores míos, los temores míos sí los tenía con, no con Fausto, pero sí con Arley, porque siempre tuve ese miedo. Y él también creo que tenía su miedo, porque de lado en lado, pero siempre andaba con nosotros. Siempre, por hecho, soy emotivo, nos andaba muy pendiente de nosotros, pues como dándonos un cuadrito, dándonos cualquier detalle, inclusive a mí, dándome ropa, me dijo, papá, toma esto. Me compró una... Yo voy a la finca a ver mis animales, entonces, tengo una bicicleta, llegué a hartos años, me mandó hace dos años una bicicleta a todo terreno. Pero, mire, papá, el día del padre, él la tenía para salir a hacer deporte en Eiva, cuando le quedaba rato, y me la mandó a mí. Mire, señor Munroy, lamentamos demasiado la muerte de su hijo, así como lamentamos la muerte de otro campesino allí en esta zona, después de estas protestas que ocurrieron en San Vicente del Caguán. Esperamos que un golpe de estos probablemente no se recupere nunca la familia, pero esperamos por lo menos que el Estado colombiano los acompañe y se puedan también dar las explicaciones suficientes de quién asesinó a su hijo y, sobre todo, en qué circunstancias pasó todo. Muchísimas gracias, señor Munroy, por haber estado con nosotros en W fin de semana. Muchas gracias, W. Pues ustedes son las primeras personas que han estado ahí, los medios de comunicación pendientes de nosotros. Les pido, por favor, de que en el futuro me sigan haciendo una llamadita o algo, sabiendo qué ha pasado con mi hijo, ustedes que tienen el medio para estar a averiguar y ayudarme a que esto no caiga impugne, que se sepa realmente qué pasó y que el que hizo eso, los que hicieron eso, paguen por la vida de lo que hicieron conmigo. Muchas gracias, W. Muy amables.